Yes, one time for your mind, castan, tempo, hey Me introduzco con el fucking toque, se presenta el fucking casta En el que inventa grita basta y no casta, que voy sin freno Entro, me presento, y lo que tira a fuego, es muy ligero Para ir un pero, pero a fuego, ataco el corazón primero No hay nebulas que me dan feca, suepas me tiran, saco de afuera y me despertan Voy a hablar claro, no meter feca y si me guillo, no me guillo, respeta No te muevas, escucha lo que suena, el humo me revela y el fucking block pide candela Frena, que te quema, me desespera el que inventa y la nebula atacando al 90% Pocos tienen el conocimiento de como un blow, explota la nota en el momento Yo, my man, right here right now, check my flow, check my style Desde el 89 ya cargaba y una 9 y comencé a lanzar líricas que duelen Pegan y vuelen, mamones vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tiempo tienen No te conviene porque estoy tirando con peines de 30 Ya estoy acostumbrado como en lirios los revientan Ya casi ni los encuentran de las abispas pa' acá, papas de 70 muertes Ya, ajá, incluyendo residentes, niños en inocente y la mayoría enemigos de mi gente Y como se siente ver como los revientan y las miradas tientan la calle Si estás atrás te da la espalda, problemas por falda, las diversas guerras por puntos Las deudas que no están saldas My man, casta, que salga Ajá, right Yo voy a tener que hablar de claro Fulano voy al grano, estoy armado con un flow potente Con mira láser que apunta un corillo de gente ¿Quién se la hace? Se la paga este demente No creo en peace, tampoco de allí representa Voy a hablar claro y atacaré de una forma lenta Bien easy, pues la lítica es explicit Lyrics y lo esencial es que se escuche chillin' No importa quien tenga el fele Y por los que me critican le doy un toque de mi calvin' Freeze, tempo that's me, guillando el mago Que son el beat como son un disparo Soy el más buscado y me revelo Aunque es un lenguasquedo y mi flow que me toma el fuego La lítica es de acero Traen los que no caen por culpa del ego Traen los que no caen por culpa del ego Yo, check me right here Siempre listo pa' morir Los que no caen por culpa del ego Siempre listo pa' morir 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 Deاع la lupes Siempre listo pa' morir Gracias por ver el video.